En el Briconsejo de hoy seguimos montando la huerta de Carlos Arguiñano y hoy toca sembrar judías o también podrían ser alubias. Son plantas trepadoras de crecimiento en espiral, con lo cual hay que ponerles un soporte para que puedan trepar. Es una forma de trepar, como os decía, enroscándose sobre un soporte y normalmente se suelen poner cuatro cañas, como formando una estructura de tienda de campaña, y nosotros lo vamos a llevar a una macroescala para darle vistosidad y originalidad y vamos a hacer un megatipi utilizando estas varas de avellano, que antes, ahora se suele utilizar mucho la caña de bambú, pero el avellano ha sido siempre el soporte ideal para el enrame de las judías y de las vainas. Vamos a hacer un gran círculo y en todo ese perímetro del círculo colocaremos 10 grandes tutores de... avellano. Este pequeño zurco que nos define el perímetro del círculo es donde vamos a ir realizando unos agujeros donde meteremos las varas de avellano. Para eso con una vara, venga, para adentro, vamos compactando un poquito hacia los laterales la tierra, otra más y otra más. Ya hemos hecho el agujerico, como dicen los navarricos, y el avellano siempre con el ramaje hacia el centro del círculo. Ahora, con todo el peso, que yo tengo bastante, lo clavamos todo lo que podamos y seguimos con la siguiente. ¡Gracias! 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 La verdad es que me he quedado más que satisfecho con esta estructura macro, gigante. Un poco difícil llegar a alcanzar las judías que trepen hasta ahí arriba, que merjan ahí arriba, pero bueno, vamos con la siembra de la judía. Teniendo en cuenta que la judía, la alubia, todas estas legumbres necesitan para la germinación que la tierra haya alcanzado una temperatura. ¿Cómo podemos favorecer que la tierra se caliente? Utilizando una cobertura de composto y de sustrato que tiende a ser mucho más oscuro, atrapa el calor y eso va a contribuir a que la tierra alcance unos graditos más y favorecerá una estupenda germinación de las judías. Tenerlo en cuenta, en tierras frías le cuesta mucho, mucho, mucho germinar y germina no de una forma correcta. Metemos unas 10 semillas alrededor de la vara de avellano y luego con un poquito de sustrato las cubrimos y siempre las presionamos, así un poquito, con la palma de la mano y así en toda la vuelta.